Esta os va a gustar, ¿vale? Esta es doble, es doble y no es doble, a ver. Todavía me acuerdo cuando el profe, ¿cómo era el del Monterroso? Antonio... ¿Cómo es? El profe del Monterroso, matemática. El directo, casi el directo, ¿cómo es? Paco Medina, Antonio. Yo no me acuerdo el día que me lo explicó. U. Voy a poner que U es seno de X. Y diferencial de V elevado a X. Entonces, diferencial de U es coseno de X. Y V elevado a X. Entonces, si yo aplico un día, sería U por V elevado a X. Por seno de X, menos la integral de V, diferencial de U. Elevado a X por coseno de X. Ahora, ahora me sale otra cosa como esta aquí, y también la tengo que integrar. Sí, sí, sí. La tengo que integrar. Y hago lo mismo. ¿Qué dice? La derivada de U sería menos seno de X, y V sería elevado a X otra vez. Entonces, esto sería U por V elevado a X por coseno de X, menos la integral de V diferencial de U. Elevado a X, el menos lo voy a poner aquí, sería más, por seno de X. Si os fijáis, será la misma integral que al principio. O sea que esto sería, elevado a X por seno de X, menos, menos esto que sería, menos elevado a X, por coseno de X, menos la integral que tenía al principio. Y aquí viene la magia. Yo, en vez de poner la integral que tenía al principio, tiene una letra. La A, por ejemplo. A, que es la integral que quiero calcular, es elevado a X por seno de X, menos elevado a X por coseno de X, menos A. Que es la integral que quiero calcular. El menos A lo paso aquí, quedaría A más A, 2A, elevado a X por seno de X, menos coseno de X. Y entonces A sería, elevado a X, por seno de X, menos coseno de X, partido de 2. Bonito, ¿eh? Precioso. Claro. Aberración. Bien. Y... ... ... Gracias.